Vamos ahora con lo que pasó en Tennessee, unos prisioneros en Dixon se las arreglaron para sacar una botella de whisky del casillero de un guardia y emborracharse. Los reclusos esperaban ser trazadados a la corte y varios de ellos pidieron ir al baño. Al pasar por los casilleros, vieron que uno de ellos estaba abierto y no perdieron la oportunidad de robarse la botella. Casi, casi logran salirse con la suya, pero uno de esos presos bebió tanto y tan rápido que vómitó y así se descubrió lo que habían hecho. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.